Bienvenidos a un nuevo vídeo informativo. Hoy hablaremos sobre la princesa Leonor de España y su formación militar en el ejército de tierra. La princesa Leonor sigue adelante con su formación militar en el ejército de tierra. La heredera se encuentra estos días de maniobras en el Pirineo Aragonés, en concreto en la estación de esquí de Astún. Las imágenes que han trascendido de las jornadas en la nieve han mostrado un detalle en el rostro de Leonor que hasta ahora no habíamos observado en ella. La hija de Felipe VI realiza las citadas prácticas juntos a 160 compañeros de la Academia General Militar de Zaragoza. Desde el pasado domingo los alumnos se encuentran alojados en la Escuela Militar de Montaña ubicada en Candanchú. Un lugar que Leonor conoce bien, pues ella ya esquió en las instalaciones de la pista de esquí que hay en la misma zona. La Casa Real ha difundido diferentes imágenes en las que se puede ver a la heredera ataviada con la indumentaria militar. Sin embargo, hay un detalle que no ha pasado inadvertido en su rostro y que ha llamado mucho la atención. La joven no puede disimular las ojeras que hay bajo sus ojos, señal del esfuerzo que lleva a cabo durante los entrenamientos militares. Una señal que hasta ahora no se había dibujado en su cara o que quizás había podido disimular con algún corrector. Lo cierto es que Leonor sigue mostrando su compromiso con su futura responsabilidad como líder militar y símbolo de la nación. La joven afronta con firmeza la dureza de la vida castrense, aunque eso deje huella. Duras sesiones en la nieve en las que se está viendo sometida a bajas temperaturas. Es probable que la jornada se inicie a horas muy tempranas, de modo que ella y sus compañeros estén listos lo antes posible para dar comienzo a la rutina de formación. La hija mayor del rey Felipe VI aparece con casco, gafas de protección y una mochila, además de unos esquís. Leonor estará en el Pirineo de Huesca hasta mañana realizando prácticas en la nieve y clases teóricas en las dependencias militares que forman parte de su preparación militar. Tanto la princesa de Asturias como el resto de alumnos deben adquirir los conocimientos necesarios para moverse en terrenos de montaña cubiertos de nieve, empleando técnicas específicas de esquí y escalada. En este curso de tres días se tratan temas como la nieve y los aludes. También técnicas de rescate y autorrescate, mantenimiento y reparación de material, medicina de montaña para médicos y enfermeros y explosivos. Una prueba exigente para la heredera a la que anteriormente vimos en mano y pintada de camuflaje. Por esta escuela militar de montaña y operaciones especiales pasó en su día también el rey Felipe. Sus instalaciones fueron creadas en el año 1945, coincidiendo con el momento en que se fundaba el equipo de esquí. Un año en el que Candanchú organizaba los primeros campeonatos nacionales de esquí en patrullas militares. Gracias por ver este vídeo informativo. Si te ha parecido interesante, no dudes en darle like y suscribirte para más noticias y actualizaciones. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!